Hace un año, uno de los debates más intensos entre los especialistas y la población era el uso estricto de las mascarillas en todo momento, medidas que se sumaban al distanciamiento social y al lavado de manos constante. En ese momento, el alcance que podía tener el virus y su resistencia estaban bajo investigación, mientras se consideraba que las personas podrían contagiarse durante conversaciones, haciendo alusión a que el virus permanecía en el aire gracias a los aerosoles que expedimos al hablar. Hoy, gracias a la tecnología y a la investigación, todas esas preguntas tienen respuesta. Dos personas se sientan juntas a comer y, lógicamente, retiran la mascarilla. Observen cómo los aerosoles que se exhalan simplemente al hablar se expanden en el aire. La imagen ha sido captada por un equipo de televisión española gracias a una cámara de tecnología infrarroja, como las que se utilizan en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas. Según el virólogo Antonio Alcamí, hay evidencias de que el virus que provoca la COVID-19 persiste en el aire en gotas muy pequeñas, menores de 100 micras. Gotículas de mayor de 100 micras van a caer rápidamente en una distancia cercana a nosotros, lo que contamina las superficies. Gotículas de menor de 100 micras son aerosoles y pueden permanecer más tiempo en el aire. Otro entorno cerrado, un ascensor. Las tres personas presentes llevan mascarilla y aún así se observan los aerosoles que producen al hablar. Esas gotitas pueden permanecer en el aire durante minutos e incluso horas. Sergio Marcos, responsable de laboratorios de microbiología, explica cómo reducir los riesgos de contagio. Hay que tener en todo momento la mascarilla puesta, aunque no estés con otra persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un espacio cerrado y me quito la mascarilla, voy a soltar esas partículas en el ambiente y esas partículas se van a quedar en este ambiente. Airear es otro elemento clave. Los expertos explican que los aerosoles se comportan como una bocanada de humo que sale de una persona que está fumando.